Cada vez que voy a Lourdes a mi tierra amada me paro un rato en el puente A contemplar la belleza y a darle gracias al señor omnipotente Primero por estar vivo y permitirme regresar frecuentemente al suelo de mi niñez Tanto recuerdo vigente, segundo porque allí vive mi noviecita de siempre La que me recibe amable sin un reproche cariñosita y sonriente La misma que sin reserva me da su amor en torrente Así como el río Arauca cuando llega a la creciente Ella es una llanerita tierna y bonita como mi llano caliente Que le robó la hermosura a la llanura junto a las flores silvestres Como hago para no amarlas y tiene todo lo que el alma me estremece Buen cuerpo, linda mirada, un encanto que es un beso Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto Donde la sabana es verde y el camino es parejito Donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos Y el joropo con la gaita son los ritmos amobitos Tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito De gente amable y sencilla ya las pruebas me remito Tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto Es que por donde las busquen cumplen con los requisitos La tierra del pabellón, cachapa y cochino frito La arepa y la carne para y el sancocho de Curito Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito Que mi patria Venezuela es el país más bonito Me corrieron de la casa y a que cargo lo mandé La romba con los espalos por esa vaina revuelta Y no juro por Dios santo no pisarle más su cuenta Pero no voy a aguantar su indiferencia absoluta Más bien tomaré la ruta que me lleve un buen creer Se callaré a la mujer que me queda de verdad Entonces mamí serás un periódico de ayer ¡Ese no lo ve! La rienda del pabellón, cachapa y cochino frito La arepa y la carne para y el sancocho de Curito ¡Buenos días, lorza! Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito Que mi patria Venezuela es el país más bonito Y este brisote en las matas va a querer un aguacerón Y eso sí una mandilata de las que sin compasión Enchumban sombrero y manta Según acá el nubarrón y este brisote en las matas va a querer un aguacerón